Gracias a todos los presentes, quienes se conectan a través de la plataforma Zoom. Mi nombre, Marco Garate. Es para mí un honor compartir con ustedes esta tarde y parte de la noche en calidad de moderador de tan importante evento. Continuando con esta segunda jornada académica en la Cátedra Latinoamericana de Masculinidades Igualitarias, liderado por la Fundación Ecuador Igualitario. Previo a dar inicio a esta charla, damos paso a la doctora Carla Gorostieta, quien nos dará un saludo desde el país de México. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Adelante, doctora. Sí, sí se me escucha. Muchas gracias. Bienvenidas a todas y a todos en este nuevo programa que es llevado a cabo precisamente por la doctora Elisa. Hoy en día, precisamente, a través de las masculinidades protectoras igualitarias, en este caso, supone precisamente asumir mayores responsabilidades en el cuidado de las demás personas. Aumenta la autoestima y favorece el crecimiento personal entre hombres y mujeres. Y, precisamente, buscan cuestionar las formas de sentir, pensar y sentir y actuar que son propias de los varones y que han sido impuestas desde afuera a través de las construcciones sociales. Muchísimas gracias por participar en este programa. Lo seguimos conminando a que sigan participando y a construir entre todas y todos nosotros mejores cosas para lograr igualitariamente hablando y construir un futuro mejor para un mundo globalizado. Muchísimas gracias, doctora Jéssica. Doctora Jéssica, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Gracias, doctora. Continuando con esta segunda jornada académica en la Cátedra Latinoamericana de Masculineidades Igualitarias, tengo a bien presentar al profesor Cirilo Rivera, desde México. El profesor Cirilo Rivera es doctor en investigación e innovación educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con estudios de maestría en educación superior y licenciatura en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él se desempeña como docente en la maestría en estudios de género de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, responsable del área de atención masculinidades, diversidades y discapacidades en la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con algunas publicaciones nacionales en materia de género, educación, violencia y masculinidades. Es integrante de la Red Mexicana de Pedagogía Social. Se ha formado en género, masculinidades, violencia de género en diferentes instituciones de educación superior, así como en organizaciones de sociedades civiles. Él es capacitador, tallercista y conferencista en temas de género, prevención y atención de violencia masculina, violencia en redes de pareja, educación y género, masculinidades, entre otros temas. Él es fundador y productor y conductor del programa de radio por internet Varones en la Intimidad, programa sobre estudios de género y masculinidades. Tiene participaciones en diferentes medios de comunicación en el estado de Puebla, abordado temas sobre estudios de género y masculinidades. Actualmente tiene un proyecto de grupos de reflexión para hombres denominado masculinidades, salud y autocuidado. El profesor hoy en la tarde nos dialogará sobre masculinidades, salud y autocuidados, la experiencia del trabajo con hombres en el contexto de la pandemia. Adelante, profesor. Muchas gracias, Marco, y gracias a Jessica por la invitación y por esta cercanía que nos haces en América Latina. Y de verdad no es fácil, porque sé que es un trabajo en el fondo, no es nada más juntemos a los cuates, a las cuates, sino implican la agenda. Hay un trabajo, profundidad y quiero reconocerte este trabajo, esta situación. Y miren, no es común que sean las mujeres quienes organizen estos foros donde dialoguemos entre varones, no es la primera vez. Y es una chamba de las compañeras, seguramente habrá todo un equipo de trabajo, no lo dudo pues, pero Jessica ahí estuvo tocando puertas con medio mundo y te agradezco. Y sobre todo, generar a estos espacios, ¿no? Que es uno de los, me parece, no solamente los retos, sino de los compromisos que estamos haciendo los hombres para generar otro tipo de diálogos, ¿no? Y hoy nos acercas con una serie de cátedras que seguramente todos y todas quienes están aquí vamos a encontrar muchas cosas y sobre todo los hombres, pues, compromisos, ¿no? ¿Qué nos vamos a llevar? Porque ya nos pusieron el escenario, ¿ahora qué vamos a hacer en lo cotidiano, no? Pues, creo que nos llevamos más que escucha tareas. Yo, y ahorita les voy a compartir cómo surge todo esto. Y me da gusto también ver cada conocida, Seiber, de verdad, muchas gracias. Desde México también. Y algunas y algunas que seguramente por ahí entre el intercambio, entre el chat. Y es que no veo, este, no veo algunas. Gracias, Marcela. Este, bueno, sí, yo soy originario de Oaxaca, el sur del país. Y es un bordado que hacen las mujeres apotecas. Es un bordado que, no sé si se acordarán algunas personas de la película Frida Kahlo, de Salma Hayek, donde sacan estos bordados, manos de artesanas de mis paisanas, de la región del Istmo, de Tehuantepec. Gracias. Y es un, en los últimos años que me ha tocado dar una conferencia en un taller, no sé si allá en Tabasco lo llevaba mis camisas. Tiene que ver mucho como este homenaje también a las manos de las y los artesanos mexicanos. Creo que acabamos de pasar el 15 de septiembre, el Día del Grito, la Independencia y todo esto. Y de repente dicen, es que voy a vestir como mexicana, ¿no? Digo, pues no sé en qué parte, en qué parte de mi vida histórica me he vestido como escocés, ¿no? No sé, por lo menos yo no me he atrevido a usar la bafalda, porque tengo un lunar muy grande y estéticamente no me gusta. Entonces, lo hago de manera de sarcasmo. O sea, tenemos, en América Latina tenemos mucho trabajo de artesanos, artesanas, de gente que hace, y a veces no le damos cierto valor, ¿no? Como, perdón, Olivia, me atrevo, ¿no? Esta blusa que trae, se ve muy bonita, tiene unos colores tan vivos. Y seguramente muchos y muchas de ustedes tendrán siempre una prenda, algo muy bonito, un tejido. Y creo que hay que honrar a nuestros pueblos ahora que se están conmemorando 500 años, ¿no? No sé en qué parte de la conquista estemos. Y sobre todo, en qué parte de esa conquista y del modelo opresor podamos estar reproduciendo a los varones. Bueno, ahí lo dejo para, como antesala, a esta propuesta que traigo y que... Ah, ¿me puedes activar? Ah, ya, ya, este, para compartir. Ah, venga, gracias, vale, vale. Y, bueno, yo tengo un trabajo, una propuesta, que les voy a compartir cómo surgió algunos proyectos. Ahorita este lo tengo en pausa, y junto con el de Varones en la Intimidad, que es mi hijo. Varones en la Intimidad nació hace cerca de nueve años. Pero por una situación de mi familia en Oaxaca, detuve el proyecto. Soy de las personas que perdimos un familiar por COVID, en este caso mi madre, en abril. Y eso me hizo detener muchos proyectos, incluso este mismo, ¿no? No he podido hacer la segunda parte de la investigación. Y entonces me hizo, me invitó muchísimo a reflexionar sobre los cuidados que tenemos los varones, ¿no? Yo había hablado mucho autocuidado sin darme cuenta de la profundidad que tiene. Y me parece que el trabajo del feminismo que ha hecho sobre la práctica de mirarse, de reconocerse, es algo que sigo pensándolo. No quiere decir que ya es verdadero por hecho. No quiero todavía tocar eso. Pero en el caso de los hombres, es que, ¿qué significan los cuidados, no? ¿Qué significan, en este momento de la pandemia, el concepto de autocuidado? ¿Cómo lo teníamos antes y ahora? Y me parece que desde ahí voy a empezar a abordar. Me parece que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas por ahí. Un diálogo que sería enriquecedor. Mirarnos cómo lo hemos vivido los varones o cómo las compañeras están persiguiendo a los hombres. Entonces, voy a continuar. Bien. Entonces, a manera de introducción y una reflexión, yo partí hace tiempo y ahora lo hago compartiendo esto. ¿Qué implica la convivencia en tiempos de pandemia? ¿De qué manera los hombres nos detuvimos si es que fue el caso? A ver, el cambio en las dinámicas, en las relaciones de los hogares. ¿Qué papel vamos a jugar los hombres con relación a ello? ¿A dónde nos invita? Creo que no hay mucho que discutir. Decían unas compañeras y es claro, si todos vivimos en casa, entonces a todos nos toca trabajar. ¿Pero qué implica la convivencia desde los hombres? Por ahí salían estos memes, o no sé cómo le digan en Sudamérica, pero le decimos los memes a estos carteles o estas imágenes de manera sarcástica o de broma, ¿no? Que bueno, ahora con la pandemia he conocido a más personas que son mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque las dinámicas en algunos hogares era estar fuera de casa y convivir en la noche un ratito y los fines de semana a veces, ¿no? Pero no todas las familias tenían esa misma dinámica. Y la otra es que con los dispositivos electrónicos, pues bueno, ¿cuánto tiempo le invertimos a estar en el celular, no? Pues le dejamos de ver y sentir y apapachar a nuestras familias, ¿no? Y eso fue muy interesante. Las relaciones sanas, limpiar y desmontar la estructura patriarcal. ¿Por qué? Hace poquito estuvo Paquito, Paco Contreras, perdón, con los amigos Pacos aquí en México, Paquito Contreras, ¿no? Que también traen un trabajo muy interesante desde hace años ahí en Jalapa. También en estas reflexiones nos sumamos, ¿no? ¿Qué implica hablar de relaciones sanas en un contexto, no solamente pandemia, sino además en esas relaciones de género que tenemos los hombres con otros hombres y con las mujeres, ¿no? Y una propuesta que estoy empezando a revisar, si las relaciones sanas le podríamos llamar a estas formas de limpiar y desmontar la estructura patriarcal desde una convivencia personal a lo colectivo. También nos me invitó a pensar de alguna manera en la corresponsabilidad y la corresponsabilidad de qué hablamos de esta corresponsabilidad. No sé si vaya a estar alguno de mis compañeros. Creo que Hernandito va a estar por acá. Entonces, seguramente les dará la experiencia de la red de cómplices por la igualdad que se realizó el año pasado. Hernando Hernández Nava. Me parece que sí, va a estar, saquen el jugo porque tiene muchas... Esta campaña fue muy valiosa en México y fue muy, muy importante centrarnos en qué estábamos haciendo los hombres ante la pandemia, ¿no? Esta corresponsabilidad como un compromiso ético y del cuidado para una mejor comunidad. Y, bueno, nosotros no somos ajenos, pues, vivimos en un modelo económico, político, social, neoliberal. Y eso nos invita a entender y a comprender de qué manera están dictadas muchas políticas internacionales. Y una de ellas tiene que ver con esta competitividad en nombre del desarrollo individual. Entonces, parece ser que en la medida que me desarrollo, parece ser que llego a este éxito, un éxito mercantilista. La pregunta es, cuando los hombres nos enrollamos en esto, ¿dónde está mi compromiso ético? ¿Dónde está mi compromiso de tejer otras comunidades, otra forma de diálogo? Y voy con la otra parte, ¿no? El reconocimiento de la corresponsabilidad. Y es algo que lo venía pensando y me parece que lo aterrizó muy bien. Ay, Matías Estefano, me parece en un texto, una nota por ahí que decía, ¿no? Que como los hombres cuando nos entramos al trabajo doméstico, ah, no, entonces sí buscamos el reflector y somos ahora los que nos encargamos y somos los que en realidad estamos haciendo la chamba, ¿no? Y pues ahora sí aplicando las tecnologías y las redes sociales, son así, y no aquí lavando los trastes, ¿no? Pues es algo que nos toca hacer, pues, ¿no? Y que no necesitamos este reconocimiento o que nos pongan en un pedestal, ¿no? A ver, es algo que nos corresponde. Y entonces, la manera de introducción traigo esto porque nos invitaría a pensar, entonces, ¿qué hacemos los hombres frente a la pandemia? ¿O cómo estamos participando? ¿De qué manera nos damos cuenta? Pero sin caer en esta simulación y en el reflector, ¿no? A mí me han dicho, a veces de repente es muy duro, muy crítico, ¿no? Le digo, es que es una autocrítica. Primero empiezo conmigo y ya después lo comparto para saber si hay alguien que se identifica, si no, entonces tendré que planteárselo a mi terapeuta en la siguiente sesión, pues, ¿no? Bueno, dice Guillermo Núñez, ¿no? Hay un texto que Guillermo Núñez tiene, que es a 25 años de los estudios de género de los hombres y las masculinidades, y desde ahí parto, ¿no? Y dice Guillermo a grandes rasgos, ¿no? Forman parte de ese trabajo académico, pues, finalmente, yo no me puedo deslindar del ámbito académico. Yo soy más de intervención y por eso es que me dicen, ya escribe, ya publica, ¿no? Les digo, dé mi chance, yo prefiero ir por pasitos, ¿no? Pero bueno, a veces la presión académica ya nos empieza a exigir de cierta manera, sin embargo, me resisto, porque soy de procesamiento todavía de paso lento, pero prefiero eso a hacer paper sin sentido. Lo que me refiero es que lo que dice Guillermo, y nos invita mucho, por lo menos en lo personal, es a darme cuenta en qué medida estos trabajos de investigación con hombres nos posibilita de alguna manera entender y comprender todo el bagaje histórico, social, político, pero también académico que ha hecho el feminismo. ¿Por qué razón? Porque no sé cómo esté en otros países pues de América Latina, nuestras comunidades hermanas, para... con estos grupos emergentes de trabajo con hombres y que no tienen bases desde el feminismo. Y eso nos diría... Entonces, ¿qué se cuestiona si no tiene bases del feminismo? Y eso puede poner en mayor riesgo a las mujeres y empoderar a los hombres, ¿no? Y lo digo empoderar en ese sentido entrecomillado. Porque si la reflexión que hacemos con los hombres desde la intervención no tiene la base, desde el feminismo, los derechos humanos, la interculturalidad, la diversidad, entonces me parece que podría poner en riesgo y lo retomo. Por lo tanto, lo que Guillermo Núñez va a ir señalando es que, bueno, a partir de esto, pues se van innovando conceptos, discusiones, pero también modelos de intervención en América Latina que hay buenísimos. Costa Rica tiene un modelo buen, por ejemplo, que es el que conozco. Seguramente habrá más, no lo dudo. Y qué rico que aquí podamos ir dialogando. Ecuador también va generando estas propuestas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos hoy la invitación. Lamentablemente no pude contactarme con Leo García, ¿no? Que me parece que tendría que estar, no, no, no pudimos contactarnos. Y a veces la agenda o las actividades también nos saturamos y a lo mejor no fue posible, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos traduciendo toda esta reflexión teórica en experiencias de trabajo para lo cotidiano en varones, ¿no? Desde ahí quiero también ir retomando estos aspectos. Bien, retomo de Víctor Zedler. Esta, esta forma, Víctor Zedler lo sacó del texto de La Sin Razón Masculina. Es un libro que lo, lo editaron por lo menos en México, PAI 2 y el programa universitario de su uso de género de la UNAM en el año 2000 y es un, es una apuesta que hace desde, desde la sociología, por supuesto, desde la teoría social y lo que dice Víctor Zedler es, esta cita que a mí me, me lo personal, me gusta en el buen sentido para ir generando una reflexión. Y él dice, mientras insistamos en vivir solo como seres racionales cuya satisfacción proviene de proyectos individuales, será difícil respetar, respetar y reconocer nuestra existencia como seres emocionales, sexuales y espirituales. Nos quedamos con una comprensión endeble y restringida de nuestra experiencia y esto lo dice para el trabajo con hombres y sobre todo desde esta crítica, desde la teoría social en el concepto de las masculinidades. La sin razón masculina desde la teoría social nos invita a pensar sobre todo Víctor Zedler en esta posibilidad de tener el modelo o estar atravesados bajo el modelo positivista científico, un modelo androcéntrico de la ciencia y por lo tanto también esa manera solamente de vernos. Y me parece muy importante porque en el contexto de la pandemia cuántos hombres nos pudimos reconocer como vulnerables. ¿Cuántos hombres ante el miedo, el temor, la tristeza, el duelo no pudimos contactar en este espacio de vida emocional? Y la otra con relación a lo sexual parece ser que y esto sí me queda claro todavía que alguna una parte de la población en hombres cuando se habla de la sexualidad se remite solamente a un cuerpo a lo genital a una visión coitocentrista y también heteronormada por supuesto. entonces dejamos a un lado la experiencia la sensación el tacto el reconocer mi cuerpo el sentirlo el gozarlo el darme cuenta donde me duele y esta experiencia emocional me parece que en el contexto de la pandemia ha sido un detonante en muchos lugares. bueno yo me dedico a la consulta privada la retomé hace dos años regresé y bueno yo atiendo a compañeros en consulta privada de manera obviamente con terapia individual y lo que me fui dando cuenta era eso de qué es lo que nos hace guardar tanto silencio ¿no? y en ese sentido retomo a Rita Segato la Rita Segato que en lo personal desde las estructuras elementales de la violencia la guerra contra las mujeres y el último uno de sus últimos textos que me ayudó a aterrizar que es las contrapedagogías de la crueldad nos va diciendo a ver en un contexto bueno no lo hice en el contexto de la pandemia por supuesto pero a mí me si me hizo pensar mucho en esto ¿qué aprendimos los hombres históricamente y que seguimos reproduciendo en estos espacios? si no es que ella dice tenemos mandatos de la masculinidad ¿como cuáles? el patriarcado como primera pedagogía de poder y aprendimos a competir y aprendimos a ser los mejores no importando si pisoteábamos a los otros pero también expropiar el valor el valor de las personas en el caso de las mujeres en México no sé en América Latina pero la situación de los feminicidios del abuso sexual en casa de los embarazos en adolescentes entonces todas esas tensiones que estamos haciendo los hombres frente a este tipo de mandatos ¿no? otro punto que quiero retomar a partir de la propuesta de Rita es este esto que señala atinadamente los hombres no hemos podido identificar o silenciamos nuestro propio sufrimiento y hay un en la red seguramente ustedes han encontrado que le ponen este cabezado dice Rita Segato las primeras víctimas del patriarcado son los hombres pero lo dice con mucho cuidado no es porque pobrecitos los hombres ahora nos revictimecemos sino si nos está diciendo a ver compañeros si ustedes a partir de esa pedagogía del ejercicio de poder y expropiación nos estamos quitando la vida ¿qué vamos a hacer nosotros para generar propuestas distintas? de ahí la contrapedagogía de la crueldad me parece que es importante que los hombres revisemos esos procesos de aprendizaje que tenemos y asumir las responsabilidades para ir generando alternativas o disidencias del modelo patriarcal ¿no? y algo muy importante es el silencio de nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento para mí yo lo voy entendiendo como aquellas cosas que los hombres tenemos ese dolor interno y que no no lo podemos dialogar porque el mandato a la masculinidad algunos hombres es no seas nena no lloras es ¿cómo no? ¿cómo vas a sufrir? pues tienes que aguantar y por ejemplo en algunas condiciones familiares algunos hombres me han ido narrando un poquillo es que es que si mi familia se infectó tengo que aguantar ¿no? ¿y a qué te refieres con aguantar? me van diciendo es que si me doblo yo se puede doblar toda la familia y por experiencia personal el asunto tampoco se trata de aguantar porque la propia familia nos ve como estamos en crisis y entonces parece ser que silenciamos tanto pero también lo estamos mostrando y la familia se da cuenta la familia se da cuenta que estamos agotados que tenemos miedo que tenemos una tristeza profunda y se los comparto como experiencia personal cuando mi familia está infectada de COVID y llegué un momento donde la carga viral era muy fuerte mi kit de protección era el doble cubrebocas careta mi gorra una chamarra y guantes de látex pero también ¿qué hago? médico no soy y las pocas nociones de cuidados que tenía y al ver todo el proceso que vivimos de internar mamá mi hermano mi hermana mi papá mi tía estuvieron en casa afortunadamente no fue tan grave no quiere decir que no necesitaban los cuidados pero el nivel de gravedad no era tan alto como mi hermano mi hermana mi mamá y llegó un momento entre domingo lunes martes miércoles que me veo jueves que me veo una sobrina ahí las redes familiares fueron un papel fundamental me veo una sobrina que llevaron la comida para que comieran papá mi tía y comiera yo y yo les daba de comer entonces me vieron y lo primero que dijeron mi tío está muy mal o sea era era ensimismado para los cuidados que todo el proceso doloroso dije en la torre yo no quería percatar hasta que todas las oveinas dijeron oye tío ahí aceptas una consulta para tu cuidado le dije sí sí la necesito le digo no había le digo no me había percatado eso y pum entonces empezar a trabajar empezar a trabajar porque si no tampoco es una cuestión de ponte la capa y ahora somos los superhéroes no porque también los superhéroes son vulnerables ya vieron como le fue al superman y a todos estos no que también tienen su parte vulnerable pero pues esa la que menos vemos a todas las personas ay por favor yo por ahí con un micro gracias este a las personas entonces vamos viviendo estos procesos pero los hombres este sufrimiento es de qué manera estamos viviéndolo o de qué manera seguimos atados a esta roca de la cultura patriarcal o de la cultura machista y a veces la gente afuera nos lo dice y nos lo dice muchas veces pero como nos da pena nos da vergüenza yo soy hombre tengo que responder pues entonces de qué manera podemos contener o aprender a vivir y afrontar esto por lo tanto lo que dice Rita Segato pues tenemos que probar que no somos vulnerables y en mucho sentido los hombres buscamos no ser vulnerables en el alcoholismo con la violencia ¿no? ¿por qué? porque si alguien se siente tonado triste ¿qué es lo que dicen? pues voy a perder mi privilegio mi estatus mi poder por lo tanto pierdo mi vigencia en corporativa esto por ahí con él tiene un texto sobre masculinidad y corporatividad y yo le algunos compas me decían oye pero ¿cómo es esto? mira le digo pues yo lo entiendo así no sé si sea eso pero imagínate que hay un supermercado unas tiendas departamentales aquí en México están Walmart y está una cadena donde uno tiene necesita tener una credencial para entrar que se llama SAMS ¿no? no sé en otros países seguramente pero uno tiene que pagar para tener acceso a estas tiendas ¿no? no tienen que pagar uno su mensualidad no su anualidad ¿no? entonces ya con eso pasamos un año aunque vayamos una vez pero ya pagamos y le digo la masculinidad hegemónica o machista es algo similar ¿no? si yo quiero ser reconocido por los otros tengo que pagar mi membresía ¿cómo? a través de la violencia a través de de alcoholizarme entonces ah entonces mis cuates ya me dijeron órale ya me dieron ya me renovaron mi membresía y eso a la larga tiene un impacto muy fuerte en la salud de los hombres o de nosotros como varones entonces yo yo lo lo retomo desde ahí como una reflexión para decir bueno ¿qué estamos haciendo los varones en esos cuidados? ¿no? ¿desde dónde trabajo la propuesta que traigo para hoy en la intervención con hombres en el contexto de la pandemia masculinidad de salud y autocuidados uno retomo toda la propuesta de Pablo Freire desde la educación popular desde esa mirada que existe para entender y comprender que si efectivamente la cultura patriarcal la cultura machista son niveles de opresión de diferentes tipos y niveles los hombres estamos pensemos desde ahí ¿vale? no hay ningún problema la pregunta es lo que Freire decía ¿de qué manera yo quiero liberarme de esa opresión pero me convierto en opresor? es decir ¿de qué manera digo esto es machista pero reproduzco el machismo? y entonces a mí me invitó a pensar desde Pablo Freire desde la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la esperanza pasando por la autonomía de la libertad y la autonomía perdón pasando por la pedagogía de la autonomía y de la esperanza como una posibilidad de cambio en los varones ojo hablo de una posibilidad de cambio no hay algo finito porque son procesos procesos de cambio no es de ya tomé mi taller y ya cambió todo es todos los días a cada instante ¿no? por eso esto entre paréntesis lo pongo yo sería posible también una liberación del patriarcado sabemos que la apuesta es grande pero no es de la noche a la mañana ¿no? ¿de dónde más retomo de Rita Segato este planteamiento de los mandatos de la masculinidad a una contra pedagogía de la crueldad ¿qué podemos hacer? ¿qué en el diseño en los diálogos en los espacios de reflexión en la convivencia cotidiana los varones ahí están me parecen las claves ustedes van a tener una serie de convivencias con más compañeros y compañeras que seguramente nos van a dar pistas y alternativas para poderlas incorporar en nuestra vida cotidiana y de Fina Sands recupero mucho este trabajo de Fina como es el buen trato ¿no? es literal no sé si alguien por ahí si se ve por ahí el texto les digo yo los tengo aquí de aquí a la mano siempre ¿no? porque me de repente me quedo pensando en algo por ahí hay unas preguntas muy buenas y ya la retomo ¿no? y este texto que por ahí va a empezar Fina Sands aquí en México y con los compañeros a trabajar hombres de corazón esta versión latinoamericana ¿no? es decir ¿qué es aquello que los hombres no nos atrevemos a veces a preguntarnos entre varones o dialogar o dialogar entre los hombres y por lo menos en México podemos hablar de cómo le fue al equipo de fútbol de béisbol cómo está la economía si es agradable o no pero pocas veces hablamos de nosotros mismos y eso implica también un reconocimiento a nuestra vulnerabilidad para empezar a hacer algo con nuestras vidas ¿vale? bueno fíjense que la doctora Lucero Jiménez del Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinarios del CRIM de la UNAM bajo el contexto de la pandemia ella hizo una reflexión y un análisis de lo que estaba pasando es un texto cortito lo pueden encontrar ahí en el CRIM de la UNAM eso fue del año pasado pero lo que ella va va encontrando desde su análisis desde una perspectiva sociológica dice a ver ¿está pasando esto con los hombres? uno no pueden expresar sus emociones salvo el enojo y más en este contexto de la pandemia ¿qué otra cosa fue encontrándose en el proceso? que los hombres sentimos que no estamos cumpliendo con el papel que les permite ser hombres de verdad y eso es muy devastador ante la pandemia se cierran centros de trabajo y por lo tanto la adquisición o quienes trabajan por su cuenta pues ahora ¿qué venden? ¿cómo le hacen? y eso toca muy profundo para algunos varones no quiere decir que para las mujeres no por supuesto a todos y a todas nos movió pero algunos hombres dicen bueno creo que no estoy siendo un hombre de verdad ¿no? ¿y qué implica ser un hombre de verdad? y a mí me remitiría un poco al texto de ser hombre de verdad de Matthew Goodman ¿no? ese trabajo antropológico que hace aquí en México entonces ¿qué significa ser hombre de verdad? ¿o qué es aquello que siento que no estoy cumpliendo desde esta heteronormativa desde esta mirada de lo que los hombres tendríamos que hacer ¿no? ojo nuevamente dice no pedimos ayuda ¿no? ya les conté que yo no pedí ayuda y yo estaba metido y hasta que si no es mi sobrina ¡pum! no, no no traigo cuenta y no pido ayuda ¿no? no pedimos ayuda sentimos que somos los fuertes nunca vulnerables nunca sentimos miedo ante la pandemia en la región pues en América Latina ¿cómo lo vivimos? ¿cómo lo afrontamos? y fue muy triste ver cómo los sistemas de salud no podían responder ante la demanda del servicio pero no es de ahorita no es un la pandemia vino a visibilizar toda la carencia que un modelo neoliberal nos estaba diciendo que sí teníamos el recurso suficiente la pregunta es ¿y los hombres ante esta infraestructura de allá afuera que sí visibilizamos ¿pudimos ver la infraestructura interna en la cual nosotros estábamos parados? bien hacia masculinidades necomónicas buen trato y cultura de paz esta imagen es de hace años en un taller que dimos que me tocó dar con hombres generamos espacios de diálogo y aquí estaban hablando sobre el proyecto de vida cuántos algunos eran papás otros no eran papás pero cuántos de ellos habían habían vivido como proyecto de vida la paternidad y entonces hablaban con algunos que todavía no decidían sobre eso y entonces fue interesante porque dicen pues es que yo llegué y pues ni modo otro pues el método no sirvió y llegaron de sorpresa pero lo que fueron dialogando es un diálogo porque más allá de las paternidades dieron cuenta pues sí cómo aprendí como hijo a ver las responsabilidades y fue muy interesante que pudieran visibilizar y ojo son acercamientos no quiero que lo demos ya cambió todo bueno sana convivencia en contexto de pandemia qué significaría la sana convivencia y aquí retomo dos elementos muy importantes Antonio Ramírez Hernández que crea el modelo C7 y con Gendes genera el desarrollo así crean este esta bueno sobre todo Antonio tiene un libro que se llama la violencia masculina en el hogar Pax Editorial Pax México seguramente algunos lo tienen lo conocen o pueden encontrar un artículo que publicó en el cotidiano en el año 2000 me parece o en el 98 por ahí están ahí se van a encontrar esta reflexión del libro y Antonio nos decían los talleres que la intimidad y Antonio yo lo recuerdo mucho porque nos decía la intimidad es todo lo opuesto a la violencia soy íntimo conmigo mismo cuando no me violento cuando no violento mi espacio más cercano cuando no violento a las relaciones más cercanas que tengo y y de ahí voy a hacer paréntesis cuando Marco leía mi ficha mi ficha curricular o historia de vida y decía tengo un proyecto que se llama varones en la intimidad el objetivo del programa era hablar de nosotros como hombres créanme que no pudimos llegar a un nivel profundo porque eran pocos hombres los que se conectaban o pocos hombres podían participar y empezamos como este proyecto de radio porque se llama varones en la intimidad jugué con un concepto de identidad masculina que ser varón que implica en México y pues tenía este imaginario del hombre heterosexual fuerte etcétera pero además en la intimidad me decían algunas personas ah es un programa gay y les decía no es que hablemos los hombres lo que nos pasa y bueno entonces vean también los significados que tiene la intimidad en los últimos años que implica ser íntimo conmigo mismo y con las demás personas de Anthony Ginnens este texto que está por ahí en las redes de la transformación de la intimidad dice la forma de expresar aquello negado por la cultura patriarcal es decir como aprendimos los hombres a expresar eróticamente emocionalmente nuestra sexualidad nuestro cuerpo etcétera ¿no? y la sanoconvivencia y la intimidad pues entonces la voy configurando en un espacio interno libre y seguro de autocuidados y buen trato en términos de finanzas entonces hablar de la intimidad nos invita a los hombres a reconocernos a recuperarnos a identificar todo lo que está pasando internamente y cómo eso tiene ciertas consecuencias a nuestro alrededor y por consecuencias no estoy hablando de resultados necesariamente negativos ¿no? o algo que afecte y dañe ¿no? no va por ahí fina sanz va a retomar del buen trato tres elementos importantes es el buen trato internalizado ¿no? que tiene que ver con alguien me dijo ah como la autoestima ok perfecto si a ti te suena la autoestima vale no hay ningún problema ¿no? el buen trato internalizado y yo lo les decía en un entre la broma ¿no? si quieren pero a ver le digo cuando te levantas de la cama y te miras al espejo es decir todas las mañanas cuando te despiertas te levantas de la cama te vas a ver al espejo ¿qué es lo primero que piensas de ti? y todos empezaban la risa no no mejor ni te le digo bueno el trato internalizado es como aprendí a partir de mi socialización ¿qué pensé sobre mí? es decir el buen trato no tampoco se trata de decirme de verme al espejo ¿qué fregón te ves y lo mira? wow eres la neta del planeta o eres lo máximo no simplemente reconocerme como sujeto y aquí viene una perspectiva un poquito rogeriana si lo pondríamos en el proceso de convertirnos en personas de mirarnos como sujetos ¿no? entonces lo que dice Fina Sanzes pues el trato internalizado tiene que ver con este propio sentir en lo que hago lo que pienso ¿qué pasa conmigo? ¿cómo me cuido? y en el contexto de la pandemia después del post-COVID lo que nos va diciendo es que necesitamos tener un seguimiento porque esto es nuevo y no sabemos hacia dónde nos lleve pero lo que sí podemos hacer es qué está pasando conmigo siempre y cuando también las condiciones me lo permitan porque ojalá fuera así ¿no? de sencillo decir claro pues sí vámonos al médico el sistema de salud ¿cómo se encuentra? ¿buen trato relacional o que cómo me relaciono y establezco vínculos con las demás personas ¿no? y el buen trato social que implica esta perspectiva con el mundo los animales la cultura ¿no? ¿qué queremos transmitir a partir de esta pandemia? ¿qué queremos hacer y mejorar? diría yo ¿no? bueno la corresponsabilidad entonces hacia dónde nos lleva implica asumir la responsabilidad compartida es importante construir la organización y el diálogo para coordinar el trabajo en casa ¿no? me ayudan gracias entonces nos invitan mucho a pensar en cómo compartimos y traducimos los trabajos Elba Rivera Gómez la verdad que es mi hermana es una gran maestra por favor me ayudan por ahí con un micro ok gracias ella el 8 de marzo por favor ah gracias decía el trato justo de los verbos ¿no? perdón el reparto justo de los verbos repartimos justamente esto que le llamamos democratización familiar desde principios del 2004 2005 ¿se acuerdan? no sé si algunos de ustedes recuerdan que el Fondo de Población de Naciones Unidas no es cierto el PNUD Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo empezaron a construir proyectos ¿no? y hablaban de esta corresponsabilidad y esta cercanía ¿qué hacemos con la democratización familiar? bueno empecemos en casa ¿no? y por supuesto la presencia respecto al trabajo de las personas que integran las familias ¿cómo están compuestas los hogares? ¿qué hacemos frente a la pandemia? ¿qué hace quién? y bueno lo que nos dimos cuenta por lo menos y ahí hubo una nota en un periódico de circulación nacional en México el Universal para ser exactos creo que fue ese incluso hacía una reflexión ¿cuáles eran los espacios que ocupaban los hombres frente a la pandemia? ¿no? es decir los que hacíamos el famoso home office que es el trabajo en casa donde estaban ubicados nuestras oficinas ¿no? en casa y un análisis un acercamiento que no quiere decir que sea tan contundente o puede ser que sí ustedes ya me dirán también que lo que han notado es que los hombres si armamos nuestra oficina en casa ¿no? buscamos el espacio más cercano más seguro que tenga mayor iluminación bueno como yo lo tengo ahora ¿no? y no me molesten porque estoy trabajando ¿dónde hacían su home office las mujeres? en la sala o en el comedor ¿por qué? porque ahí podían estar y ver lo que estaba pasando con los niños y las niñas con sus tareas con su trabajo pero además el otro trabajo doméstico entonces ¿qué está pasando ¿qué ha pasado durante la pandemia en esta democratización de los espacios en los hogares y en esta corresponsabilidad? bueno voy a ir cerrando poco a poco la agenda suma por la igualdad no sé si algunas de ustedes lo conocen si no búsquenla bueno si no se los puedo compartir pues para que se escuche ahí pues ahí busquen no es bronca mía no no este habla de este de esta relación que hay entre el Estado las políticas públicas ahorita ya nos irán compartiendo los hombres los centros de trabajo uno una de las de los temas pendientes por ejemplo en hombres es este acompañamiento que van a tener con la licencia de paternidades ¿no? porque pues la licencia de paternidades en México por lo menos el Estado dice cinco días ¿no? ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice son tres meses pagados para su propio personal entonces pero saber de qué va a ir acompañado esta iniciativa suena muy bien y después evaluaremos qué sucede ¿no? pero pues hasta que no suceda pues ya ¿no? este no podemos dar por hecho cosas entonces toda esta reflexión que viene así como en colación para compartir la propuesta era necesario hacerlo porque si no iba a intervenir a niveles que me daban un ligero acercamiento pero no era lo que yo requería bueno Pablo Freire me invitó nuevamente pues a pensar el diálogo emocional para la liberación si Rita Segato nos decía a ver ¿qué pasa con el sufrimiento y los silencios? ¿por qué los hombres no podemos generar este diálogo emocional para liberarnos de aquellas formas de aprendizaje que tenemos que nos limitan precisamente en ello? Pablo Freire desde la metodología de la palabra generadora o desde esa propuesta que hace para que las personas no solamente aprendan a leer y escribir porque la propuesta de Pablo Freire no era que aprendan a leer y escribir sino esta forma de autonomía de ser ciudadano o ciudadana de empezar a no solamente a construir conocimientos sino a darle significado a su vida ¿no? pero no bastaba una reflexión si no pasábamos a las acciones por eso a mí yo retomo de la palabra generadora una emoción que genera algo una emoción que sea una forma de concientizarnos también humanizarnos transformar y construir masculinidades disidentes al modelo patriarcal ahora me van diciendo cuánto me falta porque si no luego me cuelgo y hablo como perico por lo tanto el buen trato como una opción ante la violencia que estamos viviendo estamos observando o que podemos estar teniéndola acerca de nosotros ahora sí ahora sí viene la propuesta cuando arrancó la pandemia ya se estimaba que en gran en algunos países el nivel de tensión y violencia hacia las mujeres las niñas y los niños en casa tendría a incrementar y entonces yo daba talleres en espacios en salas o algunos espacios que me invitaban y los daba por separado es decir nunca hubo ah pues voy a dar un taller de esta y después vendrá el módulo 2 no los iba generando en función también de la demanda y mis tiempos tampoco tengo muchísimo mucho tiempo no porque no lo tenga sino a veces ser docente nos invita a calificar trabajos los fines de semana como los que me están llegando ahorita pero bueno y entonces este empezaron ah porfa me ayudan por ahí tenemos un rayón y cositas hay control tener control de acceso porfa gracias el asunto es este ya me quedé ya me perdí el hilo ok entonces algunas compañeras terapeutas me empezaron a decir oye no tienes grupo de hombres le digo no yo ya no miren le digo está el grupo de hombres trabajando se puebla que son el grupo de atención de la violencia que es bajo el modelo Ceseo y Ingendes y les dije con ellos podrían te los mando ya los mandan no que quieren algo es que estos hombres están buscando contención espacios entonces lo que hice fue dije pues a ver de lo que yo hago en lo vivencial y en lo presencial de manera vivencial pues traigámoslo a la parte virtual entonces estuve echándole coco o craneando también como dicen mis compañeros mis compañeras entonces dije ¿qué hago? ¿qué hago? yo ya venía ahí reflexionando sobre los trabajos de Freire y entonces surge dije pues ok pues abramos desde una perspectiva de investigación ¿qué está pasando con nosotros como hombres en la salud y en los autocuidados en este contexto de la pandemia entonces un buen amigo me ayudó a diseñar este esta estas carteles que así los promovíamos en las redes sociales incluso abrimos una fanpage específica de que se llama así ¿no? grupos de reflexión ¿no? masculinidad salud de autocuidados ¿quién promovía esto? desde el programa de Radio Varones en la intimidad ¿no? es como el marketing si quieren que realmente de marketing era nada más publicitarlo y empezamos a generar esto esto ya es del 2021 pero así arrancamos en el en septiembre del 2020 y generamos este hashtag ¿no? amigo date cuenta ¿no? y entonces eran preguntas y entonces las compañeras empezaban a repartirlo o compartirlo virtualmente y ahorita les comento de dónde viene esta imagen que la tengo en la parte de atrás de fondo y ahorita ya verán los créditos entonces desde ahí empezamos a construir este espacio que era necesario yo les comenté que era un trabajo de investigación les di un consentimiento informado donde al primer grupo les dije que se iban a grabar las sesiones se habían interesado cerca de 25 pero cuando vieron que se tenía que grabar se quedaron solamente 21 y de los cuales solamente como 12 o 14 terminaron el programa ¿no? fueron 10 sesiones entonces este pues pues va entonces los hombres empiezan a tener buscan estos espacios de apoyo se va convocando por las redes sociales Twitter Instagram también Instagram abrimos un un canal pero créanme que no me da la vida andar entre el personal y el del grupo llegaban remitidos por psicoterapeutas amigas y de manera personal algunos hombres oye es que me interesa suena muy bien ya les compartía les decía te voy a mandar el archivo el link para que tú lo leas si es de tu interés puedes llenar tu registro ¿no? y así le hacíamos el grupo 1 entonces fue un pilotaje fue un grupo control donde solamente se quedaron cerca de 20 personas y terminaron las 10 sesiones solamente de 12 a 14 ahorita no recuerdo bien el número y el grupo 2 fue abierto es decir duraron cerca de dos semanas en septiembre octubre parte de octubre y de ahí nos seguimos y dijimos ahora sí vamos a ver qué sucede y que sea y que quien entre quien decida si en la primera sesión en la segunda en la cuarta en la quinta en la sexta no hay ningún problema esto lo dejamos abierto y la idea era terminar las 10 sesiones y decían oye pero yo no vi la primera sesión no te preocupes en cuanto abramos el nuevo grupo te integras ah bueno vale no estos monos los hizo Luis Ricardo un amigo que es monero que están en algunos grupos él es este y me me dijo oye qué estás haciendo con los grupos suena muy bien le digo céntrale le digo no ya me dijo es que sabes que ese día yo cuido a mis hijas entonces si puedo me conecto órale pues van me dice sabes que no no me dan la vida pero me dice quiero regalarte algo y es que yo le dije oye cuando me haces un mono tú dibujas y cuando me dijo órale va cómo se llama tu grupo vacile que se llama masculinidad y salud y autocuidados espacios de reflexión para la acción y me regaló este mono que para mí tuvo un significado bonito porque tiene que ver con esos encuentros entre varones poder dialogar acercarnos y pues ya se imaginarán que algunos compas dijeron ah pues es como muy gay ¿no? ¿por qué? porque ojo como la heteronorma la cultura machista parece que solamente posibilita a los hombres abrazados siempre y cuando sean gays y a mí me encantó entonces los hombres empezaron a darle sentido dice ah ya vimos porque entonces el mono y lo Ricardo leyó bien lo que buscábamos en los espacios autocuidados para y entre nosotros jugábamos con esto ¿no? prácticas de autocuidado de autocuidado como pareja porque algo bien importante es ojo el cuidado sí tiene que ver con esta regulación emocional no era control de emociones se los desea muy claro sino reconocernos desde esta vulnerabilidad pero también ¿cuáles eran nuestras prácticas de autocuidado como parejas en materia para prevenir infecciones de transmisión sexual VIH o prevenir embarazos ¿no? ¿quiénes llegaban a los grupos hombres mayores de 18 años eso sí lo puse ese requisito actualmente me han dicho no hay para adolescentes y les digo no pero ya encontré quien sí lo puede hacer entonces cuenten con ello ¿no? prácticas que generen bienestar en las familias ¿no? redes de cuidados hacia una comunidad de afecto ¿no? ¿por qué no hablamos de comunidad en el contexto de pandemia? y bueno jugué con esto digo afortunadamente nunca me pues respete el aquí el copyright ¿no? lo traté de llegar a quien había hecho pero me gustó mucho porque por ejemplo el 15 de marzo la sesión fue masculinidades paternidades y paternaje y así publicitábamos ¿no? y además quien haya tenido la posibilidad de ver la serie esta de Mandalorian es que es interesante tampoco resuelve todo pero es interesante como los hombres negamos esta cuestión de los cuidados más allá de ser papá biológico ¿no? tiene que ver cómo aprendimos estos vínculos con los niños y las niñas y en estos vínculos cuántos van con prácticas de cuidado de respeto de amor y de afecto y eso a mí me confrontó muchísimo ¿no? y ver el Mandalorian les decía pues es que yo me identifico con el Mandalorian yo he huido de ciertas formas de relacionarme pero pues puedo relacionarme con el hijo de mi pareja y conviví con él y aprendí mucho en su adolescencia cosa que para mí fue muy complicado después dije pues es que esto yo era lo mismo que yo hacía entonces aprendimos a convivir de tal manera que me enseñó muchas cosas o aprendí muchas cosas y cuando poníamos a discusión este tipo de temas pues eran bien interesantes ¿no? esto un jale como marketing pero les decía ellos podían entrar a una sesión y regresar si querían a la siguiente ¿no? y algunos regresaban con mucho gusto otros en contrario invitaban a sus compañeros por ejemplo un compañero de la Universidad de Colima ¿no? de Nayarit él invitaba a sus demás compañeros ¿no? oye invitía a más cuates órale pues tráetelos ¿no? si lo invitamos para echar la cerveza y eso ¿por qué no invitarlos a un grupo ¿no? y eso fue muy interesante masculinidades ¿cómo planteábamos el concepto de masculinidades? pero que ojo no era un seminario teórico eran espacios de reflexión para una acción digamos algo concreto hubo personas hubo personas que buscaban pues seminarios les decía mira no es el lugar pero si gustas con toda confianza armamos uno ¿no? es más échame la mano y lo hacemos juntos ¿no? no yo quería como algo teórico híjole no 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 lo vamos a encontrar aquí porque no me interesaba que los hombres aprendiéramos conceptos y categorías ser analíticos de los otros tenía que ver con nuestra vida personal pero bueno ¿qué nos replanteábamos en esto? ¿de dónde viene la importancia para trabajar con y entre hombres desde las masculinidades? ¿no? obviamente no se los decíamos hacia los varones sino desde esas reflexiones ¿qué aprendí en mi niñez? ¿qué aprendí en mi adolescencia? ¿qué he aprendido? ¿y qué es aquello que afecta mi vida personal y la de las otras personas? entonces la metodología es muy sencilla se las comparto no es nada nueva yo problematizaba si íbamos a hablar sobre pareja yo problematizaba la parte de pareja le decíamos bueno ¿qué significa ser pareja? y entraba yo con preguntas ¿no? y pasábamos y rescatamos frases montadas en el amor romántico entonces yo entraba a manera de introducción así usando el Zoom hacía salas en función del número de las personas regularmente hacía parejas entonces le decían pues vamos a platicar ¿qué significa la pareja para cada quien? comparten y al final sacan una reflexión general no unas conclusiones y después venía la plenaria y entonces cada equipo o cada pareja planteaba la situación y ahora sí decíamos bueno ¿y qué estoy aprendiendo de todo esto? ¿cuáles son los significados que tienen para nosotros como hombres el concepto de pareja? ¿cuántos de estos tienen que ver con prácticas de equidad de igualdad o cuántas de estas tienen que ver con prácticas de dominación o de violencia? y entonces íbamos descartando después hacíamos un ejercicio personal de ¿qué cosas me doy cuenta conmigo mismo a partir de esto? y al final sacábamos unos compromisos ahorita les voy a a compartir cómo ¿no? ¿cómo hablamos los hombres de nuestras emociones? también muy importante y les voy a contar una anécdota me remitieron un compañero de cerca de 35 años lo que decía la terapeuta es que pues él lo mandó porque dijo mira mejor ve ahí hay un grupo de hombres te va a ayudar mucho y afortunadamente llegó con todas sus resistencias y él cuando se presenta con su compañero ya le dice bueno yo soy Cirilo y pues la verdad pues sí está bueno el taller pero a mí me cuesta mucho hablar socializo poco incluso con mi propia familia y entonces empezó a soltarse a soltarse porque lo sabía porque yo entraba y el compañero dice no pues yo también te entiendo y no había problema ¿por qué? porque lo que me interesaba es que ellos mismos y fueran más allá de sus propias barreras y ya nada más lo único les decía vayan cerrando por favor recuerden la pregunta en función del tema entonces llegaban y ahí se sorteaban y era interesante porque el compañero decimos era un poco reservado algunos le decimos introvertido reservado y él decía es que a nosotros nos cuesta trabajo hablar no fue fácil y ahora entendió por qué nuestras familias nos dicen que a veces no nos entienden y empezaron a dialogar y a soltarse y lo interesante es que sus compañeros algunos se reflejaban ahí pues no como espejo decir oye pues es que lo que tú estás diciendo yo también a veces digo que vengo cansado del trabajo lo que menos quiero es hablar pero el que yo no hable también me doy cuenta que son formas de violentar a mi familia no habíamos trabajado concepto de violencia ellos mismos iban poniendo en discusión eso eso es importante y al final nos íbamos con con tareas y algo muy importante es cómo cuidamos nuestra salud si algo que nos dimos cuenta como hombres y no es de ahorita pues no es porque yo lo yo lo visibilicé no 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 eso lo han hecho muchos trabajos en América Latina tiene que ver con nuestro cuerpo nuestra salud con bases del modelo C.C. Vingéndez por ejemplo yo hacíamos lo que es las cartografías del cuerpo que las compañías feministas en el sur lo tienen súper claro lo he retomado porque me invitó y me ha ayudado mucho a trabajar con ello y poníamos un evento que me genera tensión o violencia por eso mi cuerpo y yo ahí se los comparto entonces poníamos ah pues mi 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 novia mi pareja me dejó en visto en whatsapp me dejó ahí entonces eso me enojó mucho y cuando llegué a mi casa pues le reclamé y esto tiene que ver con una base cognitivo-conductual como es el enfoque psicoterapéutico pero bueno con base del modelo C.C. dicen bueno identifica las ideas o pensamientos que tenemos con relación a este evento que pensé cuando me dejó en vista y cuando llego a casa no pues quien pues me dejó pues me ha de estar con otro otros decían no pues este seguramente pues no le importo o tiene cosas más importantes que yo entonces la idea es visibilizar ese tipo de pensamientos esos pensamientos que tenemos sobre la situación sobre la la persona con quien nos relacionamos y sobre mí qué pensamientos tengo de mí qué sensaciones me genera en mi cuerpo identificar tensión en la garganta calor en la cara manos tensas asombros tensos lo importante era recuperar esta experiencia corporal y cuando yo pienso y veo esto bueno qué consecuencias tuvo esa emoción y esta parte del cuerpo y entonces empiezan a decir no pues en la pareja pues la ignoré toda la tarde no le hice caso no le pagué algo que ya quería no o me salí de la casa en la familia se había con los demás integrantes de la familia bueno este pues pues nada no me dijeron la palabra porque me vieron enojado y cuando yo me enojo grito insulto qué relación qué consecuencias hubo en tu trabajo no algunos decían no pues no hubo nada el siguiente día me conecté tranquilo otros decían no pues no no estaba concentrado no y después y qué pasó contigo mismo ah no me di cuenta que pues me dolió me dolió al estómago porque hice mucho no me enojé mucho entonces la idea era llevarlos poco a poco a este tipo de experiencias del reconocimiento en 15 una de los temas por ejemplo que también abordábamos era quién soy yo no una pregunta que parece entre la broma como filosófica pero qué hablo de mí y entonces hacíamos las parejas y dialogábamos qué hablo de mí cómo me presento ante las demás personas cómo me presento a mí mismo entonces era un ejercicio de prestar tu voz por un rato y decir cómo me presentaría a mí mismo y daba pena daba risa pero al mismo tiempo decían decían algunos que aparentemente me conozco mucho pero me da miedo reconocer la otra parte que también tengo ¿no? ¿cuál es mi historia? ¿es posible transformarla? entonces siempre partíamos a partir a partir de preguntas gracias un taller que por ahí tuve nada más unas sesiones sobre identidad masculina y narrativa que tienen que ver con bases de la terapia narrativa que también era entender nuestras historias ¿no? por ejemplo este ejercicio de quién soy yo con mi nombre y yo les decía pues podemos empezar así ¿no? escribe la historia de tu nombre y yo pues ponía el ejemplo ¿no? puedes empezar hola y escribir tomar una libreta ¿no? pues como todo es virtual pues agarraban su libreta o un cuaderno yo les decía que siempre tuvieran a la mano un cuaderno y un bolígrafo que íbamos a hacer algunos ejercicios entonces ¿no? soy Cirilo cuenta mi papá me cuenta mi mamá ¿cómo llegué a mi nombre? ¿o cómo? ¿por qué me pusieron ese nombre? y entonces después decíamos oye yo no me percataban ¿cómo? el nombre que me pusieron es porque así se llamaba mi abuelo o así se llamaba un tío hermano de mi papá y los mensajes que siempre me dieron porque eres el Manuel eres el Cirilo entonces entonces era una forma también de recuperar las historias a través de la narrativa ¿qué pasó? se habla poco de lo que se siente miedo y tristeza ¿se acuerdan que la doctora Lucero Jiménez ya hablaba de la tristeza de los miedos sensaciones del cuerpo que empezaron a identificar tensión en la cabeza cuello y espalda es decir cuando entran en tensión ¿dónde pueden identificar rápido? ¿no? entonces si eso es lo que estás identificando le decimos entonces ¿qué crees que vaya a pasar? ¿no? emociones que sí pueden expresar el enojo expresiones que manifiestan tener ansiedad y tensiones así lo nombraban usamos las palabras esto es una recapitulación de trabajos preliminares ojo no son resultados finales es un trabajo preliminar que pude realizar hasta hace unos meses tensión en las relaciones familiares con la pareja hijos e hijas desgaste emocional cansancio físico y mental así lo iban señalando y algo que bueno la foto por supuesto tapando los rostros de los compañeros que terminaron el segundo grupo ¿no? reconocerse ¿cuáles eran los compromisos? ojo aquí ¿se acuerdan que yo les decía que al final nos teníamos que llevar una acción una tarea ¿no? porque si nos quedamos en la reflexión muy chido ¿no? no dijimos tenemos que hacer algo pues para ayudarnos de tarea ¿no? y decía alguien por ejemplo ah pues pues alimentarme sanamente yo les preguntaba ¿y qué significa sanamente? ok muy bien ¿pero qué significa? pues comer bien vale muy bien perfecto ¿pero qué significa comer bien? entonces yo me los llevaba así hasta que tuvieran claro la acción un ejemplo de ellos yo como mucho pan todos los días como pan entonces ya me di cuenta que eso no me ayuda ah bueno que si te puede apoyar ah pues comer menos pan ok si comes siete panes en la semana ¿cuántos vas a dejar de comer o cómo le vas a hacer? bueno pues a lo mejor cinco ¿no? ya no siete y en la siguiente semana le reduzco a dos muy bien tenía claro por lo menos algo eso era con relación a él pero siempre también le decíamos con tu familia ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer tú para ir frenando cosas que te estás dando cuenta? ¿no? ¿alguno reconocer sensaciones de cuerpo y pensamientos? no pues dame cuenta que me tenso o que estoy pensando y eso ok ¿qué vas a hacer? pues estar alerta para que no dañe a más personas perfecto alimentarse sanamente escuchar más a las hijas hijos pareja y otros familiares que con la pandemia aparentemente escuchamos pero pues no en realidad estamos en otro momento expresar lo que siento sin dañar ¿no? porque algo que también buscaban era híjole es que ¿cómo le hago yo entonces para para decir las cosas ¿no? y entonces buscaban algo da comunicación asertiva ¿no? entonces suena muy bien pero de qué manera generamos prácticas de comunicación no violenta y entonces empezamos a ver que era identificando lo que pienso lo que siento qué es lo que quiero transmitir entonces ellos iban generando algunas estrategias eso también falta procesar la información ¿cómo tengo esa información? pues anotas ¿no? y también por el video recuerden que en el grupo 1 tuve la posibilidad de grabar todas las sesiones en el grupo 2 fue anotaciones 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 y esto apenas lo estoy procesando reconocernos vulnerables ¿no? y eso también nos ayudó mucho de que a cualquier persona nos puede pasar y para ir cerrando bueno ¿hacia dónde me lleva esta experiencia de trabajo con hombres en contexto de pandemia? lo que ahorita ese gato nos plantea desmontarnos del mandato de potencia no es más que otra cosa que desmontar el mandato de la dueñidad ¿no? desmontar estos mandatos de la masculinidad tradicional y si esto nos invita a un pequeño acercamiento adelante ¿no? porque sabemos que estos procesos no son de una 10 sesiones 20 sesiones sino son una constante y pues bueno este es el planteamiento que les quería compartir de hombres en contexto de pandemia gracias profesor invitamos a los participantes a ver si tienen alguna pregunta alguna duda para que el profesor pase a resolver o de no continuamos con la siguiente charla las preguntas la pueden hacer por el chat o también pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono por favor con relación a las diapositivas les puedo mandar algunas no todas porque una parte no la he divulgado entonces a reserva que puedo confiar puede ser que pueden tener de hecho tengo pendiente mandarles una lectura sobre pedagogía social e intervención masculinidades que les va a dar muchas pautas pero con todo gusto algunos otros materiales se los puedo acercar y con relación y con relación a la metodología por ahí perdón este marco ya este me adelanté por ahí creo que he compartido de dónde retomé las herramientas en América Latina hay una producción impresionante de manuales para trabajar con masculinidades yo tengo una compilación de cerca de 20 a 30 manuales y con gustos le digo a reserva de de la de la coordinación a lo mejor este Jessica te mando ya sea un Dropbox un Drive con esto y que ustedes lo tengan a la mano pero es mucho trabajo por ejemplo Nicaragua con cantera tiene quienes no tuvimos el significado de ser hombre que fue nuestras primeras letras en el manual Ecuador tiene material muy bonito Uruguay Argentina México de dónde trabajan mucho las bases por ejemplo de Finna Sands GENDES Género de Desarrollo AC con grandes amigos entren a la página así www.gendes.org .mx hay una pestaña que dice publicaciones o materiales y todos los todos los pdf son descargables y ahí hay bases y hay metodología Finna Sands algo que tiene que me gusta es que regularmente sus libros este siempre bueno no se ve este pero sus libros regularmente tiene la metodología o sea no solamente tiene la explicación teórica sino tiene la metodología es editorial Kairos no sé en algunos países seguramente se pueden conseguir o incluso hay unos no sé cómo cómo puede tener se puede tener acceso adelante tenemos una pregunta ¿cómo lidiar con padres y madres que no quieren que se hable de temas como sexualidad violencia aborto en los colegios? ay les voy a compartir las reflexiones que me han dado porque no no es un área donde yo trabaje les seré franco yo me iría yo yo pero hace años lo hice cuando yo trabajé en una organización de gobierno del estado de Puebla que tiene que ver con temas de población a mí yo trabajaba sensibilización con hombres en materia de salud sexual y salud reproductiva y cuando llegábamos a las comunidades por supuesto había municipios donde no querían hablar que habláramos de embarazos dicen no al contrario aquí queremos que haya más más chamacos porque si no nos cierran la escuela o sea eran municipios donde el nivel de migración era alto y lo que menos tenían eran niños niñas porque las y los adultos se habían ido y lo que nos invitó a pensar que me ayudó en esa experiencia hablar de salud y eso nos fue llevando al derecho a la salud como derecho humano y fuimos poco a poco ablandando el terreno en una escuela en una escuela por ejemplo hay un proyecto bueno hay un trabajo muy valioso que generó promundo salud y género ay se me olvidan las otras dos organizaciones en América Latina que se llamó el proyecto H y la animación está en YouTube bueno en una escuela aquí en Puebla una escuela privada que tiene tintes católicos pues obviamente yo no podía pasar todo el video me dijeron no esta parte no lo toques por favor a ver los chavos estaban ya en su rollo pero que hice nuevamente retomé el concepto de salud tuve que hacer un caballito de Troya suena feo esto que estoy diciendo pero solamente así tuve un acercamiento porque si yo llego no o sea es que no todas las instituciones o organizaciones o familias están listas con papás por ejemplo que te preocupa de tu hijo o de tu hija ah pues que él esté bien y que significa que esté bien ojo vamos a decodificar eso con ellos hasta que hasta que veamos el proceso el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a una vida libre de violencia pues dice Vicente Hernández Haddad yo tengo un proyecto de transmisión de radio en Escuela Libre de Psicología si alguien gusta búsquenla se llama Observatorio LP tenemos cerca de 120 transmisiones desde la pandemia y Vicente Hernández Haddad dice que la primera primer abuso sexual en niños y en niñas es la falta de educación entonces me parece muy valiosa en cómo plantea Vicente este acercamiento porque si lo que queremos es que los niños y las niñas estén saludables tenemos que dotarles de recursos y entiendo que habrá papás y mamás que no van a querer vale pero por lo menos dejarle la posibilidad sí sí les entiendo no es sencillo entrarle a veces no es sencillo sin embargo dejarles como estas posibilidades de encuentro consigo mismos gracias otra pregunta nos dice en cuanto a la virtualidad cómo se podrían manejar los espacios o qué estrategia le ayudó a llegar a los participantes sí miren definitivamente si esta pandemia nos también nos hizo visibles son la precariedad que existen en muchas familias no todas las personas tienen acceso a un dispositivo de una tecnología que le permite entrar al Zoom por ejemplo o redes personas que tienen que usar sus datos y entonces uso mis datos o me quedo sin línea aquí lo que sí les comenté que el proyecto era por vía Zoom y yo tuve por ejemplo personas de la montaña de Guerrero que por las condiciones que se viven en el país la montaña de Guerrero fue todo un momento donde se situó el crimen organizado hubo autodefensas y han vivido una situación muy fuerte de violencia pero tuve a todos compañeros de allá fíjense o sea no le limitó la red algo que me di cuenta es que ellos mismos buscaban esos espacios y les dije pues ustedes podrían ir haciendo estos pequeños acercamientos con más pares dialogar no instruir porque también de repente ya me lo sé ahora me convierto en el maestro no dialoguemos desde la horizontalidad ¿no? y este el último que me dijo no todavía no me siento listo pues órale pues no vamos a seguir pero bueno para el proyecto por condiciones ahí emergentes de la familia ¿no? sí sí también lo entiendo pero cuando hay interés y todo las personas van a llegar a veces éramos tres en la sesión del grupo y trabajábamos los tres a veces llegaba uno y trabajaba con ese uno y ese uno ya traía más ¿no? no nos limitemos sé que dices nada más llegó uno pues empecemos con él y eso es algo muy agradable que él también que nos sintamos acompañados entonces aunque la sesión era más corta pero se iba por lo menos con un recurso ¿no? y fue algo muy bueno nos pasó en una ocasión que solamente llegó o me pasó me tocó llevar el proceso gracias profesor continuando con la ronda de preguntas y dando paso a unas pocas más para continuar en honor a su tiempo nos dicen ¿cómo podemos contribuir en las masculinidades con los alumnos de secundaria o acompañarles a los docentes en este tema? Paquito Contreras gracias que gusto querido querido ah mira quizás fíjense que ya es que Paquito acabo de ver en el chat que ya mandó cómo fue todo el proceso gracias Paquito qué gusto fíjense que les digo gente tiene manuales por ejemplo para prevenir violencia en el noviazgo tiene aprendiendo a querer también también tiene otro que se llama sexualidades que esto fue muy interesante porque lo trabajaron en Michoacán en una zona donde estaba el crimen organizado pero obvio no entraron con sexualidad con otro tema y pudieron rescatar la experiencia yo les invito a que revisen esos materiales y por ahí pueden abordarlo tienen otro que se llama amores chidos en México pues así no sé cómo se digan en otros países así como cómo será la traducción digamos en otro o sea que está bien pues en el lenguaje de la población joven que eso también tiene una base teórica pero también tiene el manual de intervención que está muy bonito entonces descarguemos esos manuales y si alguien dice ¿sabes qué? si he tenido experiencia en docencia juguemos mucho con ellos la otra es que me parece si soy docente y me toca una asignatura transversalicemos los temas de género masculinidades si me toca hablar de la economía del país pues digo ah pues este oigan pues miren esto ganan los hombres esto ganan las mujeres estos son los trabajos que tienen mujeres y hombres entonces los mismos chavos chavos que vayan reflexionando sobre estas condiciones de vida que hay en la población y cuáles son las consecuencias de este tipo de trabajos digo es que también soy docente y parece ser que el tema de equidad de género es una materia aparte no les digo usémosla gracias profesor en honor al tiempo agradecemos por tal brillante exposición suya las otras preguntas serán contestadas internamente en el chat agradecemos profesor y que tenga una muy buena noche continuando siga por favor muchas gracias gracias y si nada más rapidísimo no fíjense no 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 tuve no pude profundizar mucho en cuestiones de desempleo y violencia no no lo pude hacer si quiero ser muy honesto gracias profesor continuando tenemos a continuación al profesor David Paniagua el profesor David Paniagua aparte de ser nuestro director de perdón coordinador académico de la cátedra latinoamericana de masculinidades igualitarias él es licenciado en psicología bachiller en género desarrollo actualmente ha culminado la maestría perspectiva de género en derechos humanos en la universidad nacional de costa rica desde el año dos mil diecisiete es educador para el proyecto costa rica un modelo sostenible de prevención combinada y atención a la población hombres que tienen relaciones sexuales con hombres consultor independiente en temas de igualdad de género masculinidades prevención del pih hostigamiento sexual y derechos humanos formado en psicoterapia gestal co-creador de políticas locales para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en diferentes cantones ha facilitado diferentes talleres y conferencias en costa rica república dominicana ecuador perú méxico españa es miembro de la red manager de costa rica adelante david muchas gracias carlos y bueno pues lamentablemente el otro docente que iba a presentar hoy no pudo acompañarnos entonces para pues complementar un poco la magistral y completa presentación que nos dio el profesor civilo voy a hablar de dos casos particularmente en cómo también se ha utilizado la categoría masculinidad de una forma operativa para poder incidir en dos temas específicamente acá vamos a hablar de lo que es VIH y hostigamiento sexual primeramente vamos a iniciar con lo que es este hostigamiento sexual y es que esta forma de violencia es sumamente común y a veces muy poco tratada ha estado históricamente normalizada y eso es muy importante tener en cuenta ya que son pocos los espacios y los países también que han tomado leyes y han tomado de una forma activa la prevención sanción y sobre todo la búsqueda de la erradicación de los tratamientos sexual en el empleo la docencia en el espacio público y en todas las áreas de nuestra vida particularmente voy a hablar un poco de mi experiencia como consultor en el trabajo con la Universidad Nacional de Costa Rica y la política contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia en el año de 96 acá en Costa Rica existe la ley se plantea una ley que plantea lo que es regular el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia hostigamiento sexual entendido como cualquier comportamiento de índole sexual no deseado por parte de la persona que lo recibe y que al ocurrir una vez o varias ocasiones genera un daño ¿a qué nos referimos con esto? bueno manifestaciones desde miradas mensajes con contenido sexual acercamientos propuestas este todo lo que tiene que ver ligado a la sexualidad que puede generar una incomodidad en quien lo reciba y que a partir de eso generan efectos el hostigamiento es un un concepto una forma de violencia que es muy necesaria de abordar porque ha estado históricamente normalizada como parte de los mandatos de la masculinidad con respecto a cómo se espera que sea un hombre ¿verdad? y lo hablábamos en la sesión anterior con el mandato de la hipersexualidad el hombre tiene que ser coqueto galante que esto ha sido visto como algo deseado y atractivo en los hombres sin reconocer cómo eso es una forma de violencia que atenta contra la dignidad humana principalmente de las mujeres desde el 2009 en la universidad nacional se empezaron a gestionar estrategias para informar a la población a la comunidad universitaria sobre esta forma de violencia en Costa Rica la ley indica que las instituciones y las empresas deben informar a las personas trabajadoras y a todo quien esté relacionado con su organización o empresa sobre las políticas contra el hostigamiento sexual comprendiendo cómo el género viene a redefinir la manera en que se manifiesta esta forma de violencia es indispensable reconocer que la mayoría de los hostigamientos sexuales es un efecto que se deriva de la masculinidad hegemónica que tanto venimos analizando por ende muchas veces las campañas están dirigidas a trabajar directamente con las personas que lo sufren por supuesto pero acá un poquito en 2018 se empezó también a colocar la mirada en cómo poder generar reflexiones en quienes mayormente ejercen esta forma de violencia reitero cualquier persona puede sufrir hostigamientos sexuales cualquier persona puede ejercer sin embargo el aprendizaje social del género redefine las dinámicas en que se configura y es ahí la importancia de que podamos ir reconociendo la necesidad que pasa cuando integramos la categoría masculinidad de ese trabajo por ejemplo ya lo vimos con muchos muchos ejemplos que nos dio el profesor Cirilo y desde acá en la universidad nacional se empezaron a hacer afichas lonas audiovisuales campañas de capacitación a la comunión universitaria donde se empezó esa estrategia que se llamaba sin machismo y sin violencia yo hago la diferencia que iba acompañada de diferentes estadísticas y desde ahí también iban una serie de procesos de capacitación dirigidos a ciertas poblaciones de la universidad nacional ligado a que a ver la parte de hostigamiento sexual con una perspectiva de las masculinidades y esto es una forma también de reconocer de ir desnaturalizando el hostigamiento sexual porque la medida que desnaturalizamos la formación y la normalización de la hegemonía masculina ligada al patriarcado vamos reconociendo que el hostigamiento sexual no es normal y natural entonces verdad esto fue una manera que viene como a dar un giro importante en la manera que se estaba haciendo prevención y que desde acá hubieron diferentes afichas con personas de la comunidad universitaria que empezaron a rodar por el campus verdad en diferentes espacios informativos y talleres que se han hecho bueno desde el año 2018 y hasta el día de hoy virtualmente se han continuado haciendo verdad donde se ha podido reconocer la importancia de que bueno verdad cuando vamos viendo verdad cuando no lo afirmo me envía a través de los tratamientos sexuales sin machismo y sin violencia yo hago la diferencia verdad esos mensajes que fueron importantísimos cuando me doy cuenta que los piropos son incómodos que un contacto físico no deseado es violencia desde acá también este verdad estas capacitaciones irán definiendo a lo que fue el personal docente personal administrativo y estudiantado acá también podemos ir definiendo poblaciones claves es decir si bien con todas las personas de la comunidad universitaria hay que trabajar esta forma de violencia por ejemplo hemos ido identificando poblaciones que particularmente se encuentran rodeadas de más vulnerabilidad en la universidad nacional es una de las pocas universidades del país que cuenta con una fiscalía contra los tiramientos sexuales en el empleo y la docencia para atender los casos dentro del campo de todos los campos de la universidad importante reconocer que hay muchos desafíos verdad no estoy diciendo que es un modelo que funcione al 100% o de una forma 100% efectiva pero se ha ido generando una estructura verdad que ha sido a partir de la lucha de muchas profesoras académicas feministas que han venido posicionando esta temática de los años 90 y acá la importancia de por ejemplo poblaciones claves tenemos estudiantes de primer año ¿por qué? porque no reconocen esto como una forma de violencia y desde acá esto bueno es una complejidad bastante grande este personal de limpieza residencias seguridad carreras artísticas personal docente ¿verdad? porque son poblaciones seguridad ¿por qué? porque tienen que aprender a actuar frente a esta forma de violencia entonces desde acá es donde podemos ir encontrando estrategias y formas en secundario he desarrollado lo que fue un módulo psicoeducativo que se llama de la mano contra la costa docente y orientador donde pues trabajamos me van a disculpar me estaban entrando llamadas y acá este el módulo ¿verdad? tiene que ver con este trabajo con personal docente y orientador láminas pedagógicas que hasta las podemos pasar me van a disculpar pero me están llamando insistentemente y desde acá cómo poder ir dando esta información de una manera estratégica de una manera clara consiga y también este tipo de cartas que es un material pedagógico para poder abordarlo con la población aquí podemos hacer sociometrías podemos hacer escenas y con estas láminas ¿verdad? cuando trabajamos la parte de masculinidades que también se retoma bueno han sido formas en que han sido posibles caminos como lo decía el maestro no podemos decir que esto va son mecanismos que estamos construyendo para estos humanos entonces esta es una un pequeño ejemplo ¿verdad? de cómo se ha podido configurar este trabajo en materia de hostigamiento sexual ¿verdad? y por otra parte en materia de VIH muy brevemente quisiera hablar de este lo que es el VIH en población de hombres que tienen sexo con hombres hombres que tienen sexo con hombres es una categoría epidemiológica que surge a partir de la alta prevalencia del VIH para designar cualquier práctica sexual entre hombres y por qué dirán ustedes bueno no porque no hablan de hombres gays o bisexuales porque hay muchos hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres sin precisamente definirse como gays bisexuales pansexuales algo muy importante es que históricamente el VIH se ha asociado a este lo que es la el estigma que hay hacia la orientación sexual de las personas es decir que incluso en sus inicios se hablaba de que era el cáncer gay pero históricamente como lo decía el maestro no se ha colocado una mirada en la sexualidad más común el VIH que afecte mayormente a hombres que tienen sexo con hombres no es por su orientación sexual es por cómo han aprendido a ser hombres y esto viene a codificar también cómo hacemos prevención en VIH en esta población y en hombres en general en Costa Rica que es lo que pasa la prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres era del 15% y esta prevalencia no es ¿por qué? porque los planes y proyectos en materia de VIH se concentran en dar condones hacer pruebas y dar información sobre el VIH y eso la población mayormente lo tiene ¿pero qué necesitamos para un cambio cultural en esta idea de cómo yo me relaciono con mi cuerpo con mi sexualidad cuando hay una sexualidad que ha sido históricamente genitalizada centrada netamente en el orgasmo en una penetración y no en un placer integral por ejemplo bueno se dan estos discursos y relacionado a cómo yo me vinculo con el riesgo a mayor riesgo que yo corra más masculino soy bueno esto también y esa erotización del riesgo que se da entonces desde mi segundo trabajo ¿verdad? lo que es en la asociación demográfica hemos hecho talleres sobre sexualidad masculina talleres donde vamos a hacer estas reflexiones que empezaron antes de la pandemia pero que continuaron sobre las relaciones de pareja sobre cómo deben de ser los vínculos sobre cómo nos configuramos y bueno muy de la mano ¿verdad? también las relaciones cómo se manejan las relaciones y también prácticas sexuales comunes espacios de juegos donde exista una socialización distinta y bueno otro ¿verdad? también como lo hablábamos con respecto al COVID también hemos trabajado sin embargo quería llegar acá por ejemplo los juegos didácticos este es un juego que se llama apelo o no es como un juego para promover el uso del condón y para mí el reto central como lo decía ahora el maestro es la cotidianidad ¿qué podemos hacer para insertarnos en esa cotidianidad llevando un mensaje para este cuestionamiento de esta masculinidad? eso son propuestas son estrategias y son formas que complementan un poco lo que venía hablando el maestro y que realmente necesitamos poner en debate tal vez esto es como un complemento ¿verdad? muy puntual de de lo que veníamos trabajando pero ¿verdad? es una forma de poder y también y bueno pues también posicionados de vida no se le oye ¿perdón? ¿me escuchan? ¿me escuchan? no ahora sí se oye muy retirado distorsión ¿me escuchan? adelante David ¿aló? adelante David ¿en qué parte he quedado? se corta se entrecortó la dos últimos minutos se entrecortó ¿ahora sí me escucho? sí David adelante por favor lo que comentaba es que estos son propuestas puntuales ¿se vio el juego de cartas? ¿pregunto? sí se escuchó David ok este esos son propuestas puntuales que tal vez complementan un poco lo que planteaba el maestro civilo con respecto a la importancia de poder buscar en lo cotidiano estrategias para el cuestionamiento en el grupo en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y ahí es para mí el mayor reto en poder ir hablando desde lo cotidiano desde lo que nos enfrentamos día con día y lo que va marcando nuestra subjetividad y es ahí tal vez esa invitación que quisiera dejarles ¿no se escucha? no se escucha David expresamos nuestra profunda gratitud a nuestros brillantes conferencistas de esta tarde damos la palabra a la doctora Jessica Espinosa ella es mentora del proyecto y presidenta de la fundación Ecuador Igualitario perdón ¿se escucha? buenas noches ¿me escuchan? ¿sí? buenas noches bueno este quisiera quisiera antes de terminar darle con con la con el permiso correspondiente de los dos ponentes la palabra a dos personas que la han pedido que es el compañero José X Pilema él es defensor de los derechos humanos de aquí del Ecuador y del compañero Julio Guerrero que también es un destacado dirigente de aquí del Ecuador luego de lo cual en caso de que no no se restablezca la conexión del segundo ponente pues yo daré mis palabras de cierre de esta segunda sesión adelante Mario ¿cómo están apreciados compañeros y compañeras? muy buenas noches mi nombre José X Pilema desde la provincia de Santa Elena realmente estoy sumamente satisfecho sumamente contento de cada una de las exposiciones magistrales de exposiciones realmente esto es muy saludable muy nutritivo para el conocimiento de todos y cada uno de nosotros pues se evidencia que en todas las exposiciones que el trabajo es necesario que venga y que salga desde la casa desde ahí está precisamente el trabajo donde tenemos que apretar las tuercas y apretarlas muy bien porque ninguna institución nos va a dar haciendo el trabajo que tenemos que iniciar haciendo los padres y familias por el resto decirles alguna vez más muchísimas gracias y gracias a usted compañera Jessica por darnos la oportunidad de poder recibir estas clases de cátedras que son nos alimenta mucho el conocimiento muchas gracias a todos los expositores y muy buenas noches se llama a que ha vuelto me escucho por favor tiene la palabra el señor Julio Herrera gracias buenas noches primero agradecer y felicitar efectivamente a los ponentes y muy profesionales en todo lo que manifesto nos hace todavía el profesor Miriro Rivera yo quería hacerle una consulta él hablaba de varios trabajos varias capacitaciones que realizaba y de hecho con grupos de personas adultas lo que me llamó la atención es que este tipo de sociabilización de capacitación no lo realice con grupos de adolescentes no sé cuál sea digamos la razón porque nosotros consideramos de que precisamente acá en Ecuador nosotros capacitamos y preparamos primero a los adolescentes para que no vayan por la vía del machismo y de ser unos futuros matos maltratadores entonces esa es mi inquietud muchas gracias gracias a continuación indicando que no se encuentra el profesor David Paniagua por problemas técnicos damos la palabra a nuestra presidenta a la doctora Jessica Espinosa bien muchas gracias muchas gracias estimado Marco gracias a los dos conferencistas que nos han apoyado en esta tarde al doctor Cirilo Rivera García gracias doctor por su participación su brillante ponencia también al coordinador académico de la cátedra el licenciado David Paniagua como ustedes podrán entender las nuevas tecnologías a veces nos imposibilitan tener dominio completo sobre ellas por cuestiones técnicas sin embargo hemos sacado adelante esta segunda sesión de la cátedra la próxima semana tendremos una tercera sesión con un ponente ecuatoriano como es el profesor Carlos Carpio y el profesor mexicano Oscar Montiel que nos está acompañando también en la sala como ya lo dijo el profesor Cirilo Rivera García este es un esfuerzo que estamos haciendo muchas personas de manera voluntaria precisamente para cuestionar los roles los estereotipos que nos están haciendo daño que están haciendo nuestras sociedades sociedades con violencia aquí en Ecuador estamos totalmente alarmados porque no solamente tenemos femicidios así los tipifica el COIP el código orgánico integral penal como femicidios sino también tenemos un alto índice de violencia criminal hemos tenido suicidios de jóvenes en plena pandemia realmente es alarmante lo que está pasando y realmente necesitamos hacer algo y le hemos apostado a lo que el doctor Cirilo dijo la educación la educación popular la educación para adultos entonces desde la Fundación Ecuador Igualitario les agradecemos profundamente por haber asistido a esta segunda sesión agradecerles a los ponentes sin ellos esto no fuese posible su tiempo su esfuerzo por estar aquí hoy sábado podemos estar en otro lugar con nuestras familias sin embargo nos conectamos y estamos siendo consecuentes con esta cátedra gracias a todos los activistas quienes se han conectado a todos y todas en definitiva por hacer viva esta cátedra nos conectamos desde 10 países y esperamos seguir así hasta la novena sesión en donde terminaremos con broche de oro esta cátedra latinoamericana gracias al moderador Marco Garate y nos esperamos la próxima semana un abrazo y que tengan buenas noches gracias a ustedes por estar en este momento buenas noches a todos buenas noches gracias buenas noches muchas gracias muy interesante gracias a ustedes buenas noches a todos saludos desde Puebla México gracias muchas gracias por la clase saludos desde Bolivia Ecuador para todos y todas gracias gracias Olivia gracias gracias desde Veracruz México gracias ese bordado está lindísimo a la orden está precioso gracias latinoamérica unida hasta luego así es muy bien gracias 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 gracias